La Candela Viva, la Candela Pura de la radio, buena música que nos exige a través de nuestra mensajería Texto del 1919. Hoy tenemos una visita muy especial aquí en los estudios de La Candela Viva, La Candela Pura. El amigo, el gerente, el hombre de AXN, él es nuestro gran amigo, ¿cómo es que es tu nombre? Rafael Nieves. Rafael, ¿cómo estás? Muchas gracias, encantado de estar aquí en Candela Pura, 91.9 FM. Rafael, cuéntame algo, tú vienes, me costó mucho aprenderme todas las coordenadas de tu correo. Gerencia para todos, gerencia para todos en todas las redes sociales, para que todos puedan aplicar la gerencia y ser más felices. Sí señor, la gerencia, pero rapidito, vale, ¿se puede aplicar a todo? A todo, a todo, por ejemplo, las personas que están buscando pareja, pueden hacerlo adecuadamente, pueden aplicar la gerencia. De la emisora que veníamos, que te hicieron la entrevista, quedó una pregunta al aire. ¿La gerencia se puede aplicar para buscar pareja, verdad? Claro. ¿Para el estando comedy también? Claro, porque hay varios principios de la gerencia, uno es el producto, ¿quién es usted? El valor. El valor, es la otra parte de esta ecuación. La promoción. La promoción y la publicidad, ¿cómo te comunicas y cómo te muestras a los demás? Uy, qué bueno. La distribución, ¿dónde estás? Bueno, eso son como unas pequeñas caxulitas que estamos aquí, si a la gente le interesa lo que estás diciendo, ¿cómo pueden comunicarse contigo? Pueden seguirnos a través de nuestra cuenta principal en Instagram, Gerencia para Todos en Instagram. Ahí tienen toda la información con infografía, rápidamente pueden enterarse cómo aplicar la gerencia en su vida productiva. ¿Cómo es la cuestión del valor, entonces, buscando pareja? Bueno, el valor, ¿cuánto vale usted? ¿Cuál es el valor, vamos a decirlo espiritual, el valor profesional, el valor familiar que cualquiera de nosotros tiene? Y ese valor tiene que ser equivalente en la pareja que usted está buscando, por ejemplo. Por eso las gerencias se aplican todos. Entonces, el valor, después viene la promoción. La promoción y comunicación, ¿cómo te muestras a los demás? Porque una persona que está buscando pareja y no se muestra, pues muy difícil va a ser que la consiga. El Instagram es una buena red para, muchas se muestran por ahí, muchos se muestran por ahí. Es así, claro, hay que verificar si esa fotografía no está apoyada. No está apoyada. Chévere. Bueno, vamos con música y regresamos nuevamente con Rafael Nieves y la gerencia aplicada a la vida en parejas. Bueno, Rafael, ¿tú no lo hiciste a Simón alguna vez? Claro, ¿cómo no? Tuve la oportunidad de conocerlo personalmente y hacer un comercial con él. ¿Sí, de verdad? Sí, sí. ¿Te gustaría escuchar alguna canción de él en especial en este momento? Por supuesto, la que tú quieras. Pero de... No sé, Caballo Viejo. ¿Caballo Viejo quisieras esa? Sí. Pero con alguna característica particular. Bueno, Caballo Viejo en varios idiomas, existen varios idiomas, la han interpretado todos los cantantes del mundo. Estás iluminado, estás iluminado, porque nosotros estamos escuchando al fondo, son los acordes de Caballo Viejo en francés. Olala. Me encanta cómo se traduce Caballo Viejo canacha y guamachito, esas palabras muy autóctonas. Tú vas a ver cómo los franceses la pronuncian. ¿En francés? Es lo que me tienen barbajado, también la pronuncian y todo. De Marcel Granier. Miren el pay. ¡Bárbaro! Mira, aquí está el gran... El gran Altuve, el tiempo es oro. El gran Henry Altuve, el tiempo es oro. Andrés Altuve. Chaca, chaca, papá. Eso es... El tiempo es oro, con el señor Altuve. Tiene que cumplir una labor social y llevar a la gente a sus oficinas y hogares. Sí, la gerencia se aplica en todo y llevarlo con cuidado, con seguridad. Ah, ¿cómo, cómo dice el pasajero? Que bueno, que también no solamente a sus hogares a su trabajo, pero también a sus deligencias, chaleciar y con pasajeros de pasajeros que hacen en la cancha y la cura, con el estajero Sí, señora. Ahora cuéntame, ¿cómo está eso allí? Nuestro gran amigo Rafael Diavez de Gerencia para Todos. Rafael, ¿cómo está eso? Espectacular. La gerencia se aplica en todo. Habíamos hablado de cuatro puntos fundamentales, que es la promoción, el valor... Producto, valor, promoción y distribución. ¿El orden de los factores altera el producto? No, no altera el producto. Usted puede comenzar... Bueno, es importante que sepamos cuál es nuestro valor. Señor, ¿y cuáles de las cosas que hacemos son las más valiosas para comunicarlas? De eso se trata la promoción. Para que nuestro producto, por ejemplo, si estamos buscando trabajo, bueno, hacer un buen currículum. No hay nada como un buen currículum. ¿En serio? Sí. Oye, qué bueno. Y cuando hablabas entonces de valor y de distribución... Y distribución. ¿A qué te estabas refiriendo? El tema de distribución es las personas que, por ejemplo, están buscando su trabajo, su empleo, un empleo adecuado para surfear la inflación. ¿Dónde buscar ese trabajo? Ajá. Ese es el punto de distribución. ¿Cuánto queremos ganar? Ese es el punto del valor. ¿Y cuál es el producto? Bueno, mis servicios profesionales. Eso es muy importante. Aplicar entonces estos principios para alcanzar los objetivos y ser más felices. Oye, qué bueno. Me dejas... Digamos, literalmente me laxas con esas cosas que estás diciendo aquí. Sí. Rafael. Bueno, entonces, aquí yo te preguntaría, para el stand-up comedy se puede... Aplicar esos principios. Ajá. Usted puede aplicar estos principios en cualquier aspecto de su vida. O sea, las personas que son comediantes lo aplican igualmente. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el producto? ¿Cuán cómico es usted, por ejemplo? Oye. ¿Cómo promociona eso? ¿Cómo le avisa a su público que usted está en un evento determinado y va a estar a tal hora para que el público acuda? Y, por supuesto, ¿dónde y cómo lo va a hacer la distribución? Esos principios se aplican en todo. Bueno, vamos con música, da chance de, después de una despedida rapidita con el hombre de gerencia para todos, Rafael Nieves. El hermano de Blanca, ¿no? Efectivamente. Sí, señor. Vamos entonces con el tema que nos presenta Tecupay. De todos los temas de Tecupay, este es el favorito. Tecupay. Tecupay.